Los destinos turísticos de Guerrero están listos para recibir a los turistas en el megapuente por el natalicio de Benito Juárez, donde autoridades de los tres órdenes de gobierno han puesto en marcha un operativo especial para la vigilancia, cuidado y seguridad de los visitantes. La Secretaría de Turismo de Guerrero, hoteleros y restauranteros confían de un buen respiro en la actividad turística previo a las vacaciones de Semana Santa, donde se prevé que el puerto esté más listo en infraestructura para recibir a los turistas nacionales. El Estado, a través de la Secretaría de Seguridad y la Federación con Marina, Sedén y Guardia Nacional, mantienen una estrategia puntual para el cuidado de los turistas en carreteras, municipios y áreas de recreo como playas. ¿Con ganas de escapar de la rutina en este megapuente? No te preocupes, el Hogar del Sol te espera con los brazos abiertos. Date una escapada a Acapulco, Tihuatanejo o Taxco, en donde encontrarás playas paradisiacas, magia colonial y la emoción de la vida nocturna. ¿Qué esperas, Guerrero? Donde cada día es una historia inolvidable. Gobierno del Estado de Guerrero. Acapulco, Tihuatanejo, Ixtapa, Taxco de Alarcón y los municipios alternativos de la Costa Grande y Costa Chica de Guerrero están listos para recibir a los turistas para garantizar una estadía extraordinaria durante los días de azueto. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.